Esta pintura natural se observaba al occidente de Nicaragua. Ahí está el altivo Momotombo, cubriéndose del sol con una nube blanca. La tarde perfecta y los pitos junto a las sirenas anunciaban que llegaban 250 buses desde el país hermano de China, para que la población viaje en mejores condiciones. Con estas unidades ya suman 500 las que han llegado en el año 2023 y para el año 2024 arribarán 2.000 buses, a que el costo del pasaje no se incrementa por el subsidio a los combustibles que garantice estabilidad en los precios, una acción impulsada por el gobierno del comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo. La caravana de buses entró a Managua y se pide a los conductores y usuarios a que todos juntos cuidemos estas unidades, que son cómodas y de excelente calidad, les informó Alan Gutiérrez Paniagua.